Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buenas tardes o buenas noches a toda la audiencia y a Armando. Hola, soy Hernels, soy originaria de Durango, pero ahorita radico en Denver, Colorado. Les contaré el día de hoy algunas vivencias, ya sea de mi familia, mis abuelos, bisabuelos y algunas mías y de algunas familiares. Espero y les agrade. ¿Alguno de ustedes recuerda cuando la revolución enterraba monedas en los patios o se iban al cerro a enterrar las moneditas de oro? Y ahí a veces se quedaban cuando pasaban por los diversos municipios o estados. Allí en mi municipio así sucedía que en la casa de mis abuelos maternos, en esa casa yo pues conviví tiempo cuando era más pequeña, ya que mi mamá era la que me llevaba para allá a caminar y a visitar a los abuelos, o a un tío ya cuando los abuelos habían fallecido, ya que él le había quedado en esa casa. Me acuerdo que mi mamá me platicaba que ahí cuando ella estaba ahí muchacha o niña, ella veía apariciones. Como la casa de ella era directamente en un cerro, lo que era el área de atrás, se veían los árboles. Entonces ahí dice que veía muchos aparecidos, mucha gente pues oscura, que se veían sombras. Pero yo pienso que eran las mismas personas que cuidaban pues el dinero, el oro que estaba enterrado ahí más. Como enterraban varias casuelitas, obviamente no sé si alguien haya sacado ya o que le haya tocado sacar ese oro, pero no sé, yo sabía que mi mamá veía muchas sombras. Entonces esa casa, como mis abuelos ya les habían dado su parte a cada uno de sus hijos, a mi mamá ya le habían dejado esa casa. Esa casa junto con el hijo más chico de la familia de ella. Entonces pues porque los demás se fueron de ahí a la ciudad, u otros vivían ahí pero en otros terrenos más arriba, digamos los más arriba del cerro, o sea más arriba, les dieron su parte. Pero la casa de los abuelos le tocaba nada más a ellos dos, los que les comenté anteriormente. Bueno, esa casa recuerdo que mi mamá la quería mucho porque pues era, pues recuerdo de sus papás. Un tío que también vivió ahí, él vendió su parte, se lo vendió a un primo, esa parte a un primo mío y él se fue también hacia la ciudad. Pero resulta que ese tío después de tiempo vino con mi mamá, que porque quería arreglar escrituras o no sé qué, porque necesitaba esas escrituras. Total que mi mamá pues no sabía muy bien para qué era lo que iba a hacer. Mi tío malamente pues le robó las escrituras y la tomó a su nombre. Esa casa la tomó a su nombre y él le cambió pues las chapas, digamos. Y no podían entrar, pues mi mamá siempre vivía muy triste. Pero en esa casa siempre dijo mi mamá que había muchas apariciones. Se veían muchas sombras, gente que hablaba de noche y se asomaba. Pero siempre me dijo ella que aparecía como un tipo charro, como de los anteriores antiguos revolucionarios que quizá sembraban ahí el oro. Pues ya que también mi bisabuelo, el abuelo de ella, él anduvo en la revolución. Anduvo por ahí en esas partes. Esa casa ahorita está sola. Y díganme quién no ha sabido de casas solas donde hay mucha gente que se mete a hacer sus cosas. Por ejemplo, brujerías y así de diferente forma. En esa casa mi mamá pues ya admitió a mi tío quitarle su parte y a la del otro tío. Pues estuvieron peleando. Pero lamentablemente mi mamá pues se fue antes de tiempo para poder recuperar su casa. Pero anteriormente de que ella falleciera, yo iba pues al gimnasio que está por ese rumbo. Hacia esa parte. Ya ven que ahorita las ciudades, los municipios ya crecen. Y en aquel tiempo pues si era casi puro cerro ahorita ya está un poco más poblado. Se me ocurrió decirle a mi hermano mayor que si íbamos a ver esa casa. Entonces nos fuimos y como no había llave nosotros nos brincamos por la barda. Entonces al meterme por la barda había un muñeco de trapo ahí. Y yo lo único que hice fue tocarlo pero con varas. O sea con unas varas de madera para ver que en realidad que era lo que tenía. Yo lo volteo porque estaba boca abajo. Lo volteo y estaba con la cara quemada. Obviamente se veía cosido. Pero yo nada más lo vi ahí y malamente no le tomé fotografía. Pero sí me acuerdo que como esa casa está sola. Ah y otra cosa, no agarraba señal, cosas raras. Y se supone que pues en todo el municipio había señal. Y no podía hacer un en vivo en ese momento. Pero como los cuartos estaban cerrados. Pero no cerrados con candados sino como con unos alambres. Nosotros nos metimos a lo que era la cocina. Y el cuarto donde se quedaba mi tío. Y en esa casa. Y también yo me acuerdo que yo cuando era niña. Yo me quedaba ahí con mi mamá a dormir muchas veces. Pero bueno. Ahí yo lo único que vi fueron pero pozos. Como que alguien fue y escarbaba. Había demasiados pozos escarbando. Ahí en la casa de mis abuelos. Más nunca vi nada ni nada. Pero ya casi estaba oscureciendo. A lo que sí vi un agujero mucho más grande. Y al último mi hermano como no hay luz. Nada más alucé con el puro celular. Y tomé algunas fotografías. Pero en las paredes había muchos rayones. Cosas así pintadas de rojo. O numeraciones. Pero yo pues nada más se me hizo extraño ver. Y nada. Ya cerramos. Y nos fuimos. Pues me dio nostalgia. Porque pues mi mamá quería mucho esa casa. Cosa que ya no la pude recuperar por ese tío. Pero ese tío falleció mucho más antes que mi mamá. Así que la casa se quedó al cuidado. De un al cuidado. O sea como que los hijos de mi tío se quedaron con esas escrituras. Y ahorita la están vendiendo. Cuando volvimos a la casa de mi mamá. Le platicamos todo lo que habíamos vivido. Y visto mi hermano y yo. Y pues sí nos dio nostalgia. Porque les digo que la casa ya está caída. Ya no tiene techo. Ni nada. Pero yo últimamente he tenido muchos sueños con esa casa. Muchos. Muchísimos sueños extraños y raros. Y entonces siempre le platico a mi mamá. Que probablemente entonces como los revolucionarios. Y su abuelo de ella. Enterraban ahí sus monedas. A lo mejor por eso había ese tipo de apariciones. Ya que sí se han aparecido sombras y personas. Porque pues gente que me conoce y sabe de esa casa. Me han platicado que cuando pasan. Como la ventana. Nada más tiene como tipo barrotes. Como los de la cárcel. Los de la cocina. Los del cuarto. No tiene ventanas de vidrio. Ni ventana cerrada. Observan que hay alguien dentro. Aunque mi mamá dice que para ella. No cree que haya habido oro. Sino que más bien hubo muertos enterrados. Pues más miedo daría me imagino yo. Así entonces como son casas solas. Pues la gente se mete a hacer sus fechorías. Entonces este. Les voy a contar también una. Una historia de mi abuelo. El papá de mi mamá. A él sí no lo conocía. Lo único que conocí fue a la mamá. A mi abuela. Mi abuelo contaba que. Pues ya ven que antes las personas tenían. Caballos o borregos. Chivos. Lo que ellos podían tener. Entonces por aquella. Por aquella parte del cerro. Había como una cueva. Dice que había una cuevilla. Probablemente ahí se metían a los animales. ¿Verdad? Mi abuelo siempre andaba por allá. Por aquel rumbo. Le gustaba. Arrear. Acarrear a los animales. Entonces. Que ya él se fue en el día. Ya anduvo ya dando vueltas con los animales. Pero ya de noche. Ya casi oscureciendo. Lo que él hizo fue que. Escuchó como. Como unas voces. Y él se asomó. Hacia la. La cuevita. Esa que les comento. Pero con precaución. De que no lo fueran a ver. Entonces dice que él vio. A muchas señoras. Como unas cinco personas. Seis. Que estaban haciendo como unos rezos. Pero él se asustó. Pero no quiso hacer ruido. Entonces. Si me comenta. Que él vio. A gente conocida. Conoció a todas esas señoras. Que son gentes grandes. Que eran mamás de. Pues personas de la edad. De en aquel tiempo. De mi abuelo. Y si nos dijo los nombres. Pero pues. Obviamente yo tengo que. Que esconderlo por. Por precaución. Para que no haya ningún tipo de problema. Pero si conozco a la familia. De las personas que. Que mi abuelo vio. Y pues a lo que luego. Se le aprendió que. Que eran brujas. Y al regreso. Dice que él ya se vino a la casa. Y le platicó a. A mi abuela. Pero pues. Ya no. No quiso regar tanto. Pero si se lo platicó mi mamá. Y eso me lo platicó mi mamá. A mi. Sé que. Mucha gente. No cree. En la brujería. A veces nada más. Ven por. Por escuchar. Por entretenimiento. Yo sé que sí. Pero a lo que nos ha pasado. Cosas. Sabemos que. Que si existe esto. Eh. Bueno. Eh. Otra cosa de. De brujerías. Ahí en mi casa. No sé si les platiqué. Que en el relato pasado. Que en mi casa al lado. Vivía una señora que era bruja. Y mi casa era un lote baldío. En el que esa señora. Cuando hacía sus brebajas. Se enterraba los fetitos. Los fetos. Los bebés. Pues ya. Sino que ahí enfrente de con ella. Había una casa. Muy grande. De las casas que estaban súper altas. Que casi parecían de dos pisos. Pero un solo. Era un solo piso. No sé si alguien sepa. O más o menos se imagina. En esa casa. Me platicó mi mamá. Que ese señor. El dueño de ahí. Era un. Digámosle tipo. Hacendado. Pero no hacendado. O sea. Como. Un serrateniente. Como una persona. Que tenía. Pues tierras. Y él pagaba a la gente. Porque le trabajara. Entonces. Este. Una vez. Hubo una desaparición. Que supuestamente. Pues es que la gente que contrataban. Venía de fuera. Y esas. Gentes. Desaparecieron. Desaparecieron. Tanto. El esposo. Como la señora. No se encontró. Que supuestamente. Se le habían ido. Se le habían ido. Y que ya no habían. Vuelto. Pero. Cosa rara. Que allí. Donde estaba el lavadero. Encontraron. Huesos humanos. Como una. Usamenta. Entonces. Pues ese señor. Ya. Ya. Ya ha fallecido. Ya. Ya no sabía. Ni. Ni a quién echarle la culpa. Porque. Nada más. Se supo así. Como clandestinamente. Que se encontraron. Una usamenta. Porque si no. Yo creo. Había ido hasta la policía. Como. Hace unos. Diez años. Ocho años. Más o menos. Nos atrás. Por la calle. De medio. O sea. Se dice así. En los pueblos. Porque de cuenta. Yo vivo en la calle. De la orilla. Que está cerca del río. La calle del medio. Que es la principal. Y la calle de atrás. Entonces. Por la calle del medio. Digamos. Que en una casa. De una de las personas. También. Que tenían ahí. Pues. Un modo. Acomodado. Bueno. También ahí había. Ahí. Como. Encontraron. Una osamenta. Porque habían vendido. Ese terreno. Lo vendieron. Para el mismo municipio. Ya que ahí es donde. Hace. Las ferias. Las ferias patronales. De ahí. Del municipio. Y ven que. Como escarbaron. Y quitaron todo. Qitaron una palmera. Una noria. Que estaba ahí. Y en la palmera. Es donde encontraban. Una osamenta. Pero ahí. Si llegó. La policía. Y se me fue. De fuera. Obviamente. Pues. No sé. Cómo hicieron. El arreglo. O qué. Qué pasó. Con la osamenta. Pero sí. Platican. Mucho de eso. Y yo estaba todavía. Allí. Ahí. En mi municipio. Cuando se dio. Esa situación. Bueno. Seguimos hablando. De la casa. De ahí. De enfrente. Donde estaba. El señor. Que era. Pudiente. Donde les digo. Que se encontraban. En la osamenta. Pasó el tiempo. Y él. Pues ya había fallecido. Y quedó nada más. La pareja. La señora. Pero ya estaba. Muy grande de edad. Y una de sus hijas. Pero a los pocos. Pocos tiempo. Ellos se van de ahí. De esa casa. Obviamente nada más la abandonaron. No la vendieron. No nada. Pero la señora tenía más hijos. Lo que después. Uno de sus hijos. Esa casa. Allá atrás. Lo que estaba. Para la orilla del río. Construyeron. Otra casa. Pero esa casa. Era de. De puro. De puro. Adobón. De los adobones. Esos. Bueno. Naranjas. Si los conocen. ¿Verdad? Como tipo piedra. Bueno. Y estaba bonito. El color. Así parecían al color de cantera. Como beige y naranja. Al mismo tiempo. Construyeron esa casa. Pero cosa que ni siquiera. Fueron a habitarla. Nada más la construyeron. Ahí la dejaron. Igual como abandonándola. Yo me acuerdo que. Como esa casa. Si me subo a mi casa. A la azotea de mi casa. Se mira para allá. Las ventanas. Pero. No tiene puertas. No tiene. Las ventanas tapadas. Está todo. En obra negra. Nada más está construido. Yo recuerdo que veía yo como. Como luces. Metidas hacia adentro. Cosa que les digo. Que las brujas. Utilizan las casas solas. Para hacer sus cosas. Pues ahí. La señora que. En ese. Antes de. De que ahorita estuviera sola. Porque ya. Ya hasta no tiene techos. Acá ya están caídos. Había una señora. Que era hermana. De la. De la señora. De la dueña. De la esposa del dueño. Que también vivió poquito tiempo ahí. Pero si estuvo ahí. Y ahí falleció. Uno de sus hermanos. También. En esa casa. Pero no. Pues no. No sé. Si. Si había apariciones. Pero mucha gente. Pues así. Lo. Lo comenta. Entonces. Ahorita que les digo. Que está sola. Una hermana. Antes. Mi última hermana. Antes de fallecer. Ella me platicaba. Que. Ella tenía un vecino. Entonces. Ese muchacho. Lo contrataban. Pues allí. Lo que. La gente. Que se. Se queda ahí. En el municipio. Pues trabaja nada más. En lo que es albañilería. Y. A ese muchacho. Lo contrataron. Para que trabajara. Ahí en la albañilería. Entonces. Él le comentó. A. A mi hermana. Que. Que ahí. Él. Estaba escarbando. Las bardas. Como las bardas. Eran de adobe. Ya ven que el adobe. Era así como. Tipo lodo. Lodo seco. En forma de adobones. Así grandotes. Que era como se construían. Ante las casas. Él. Le dijeron. Que tumbara una. Esa barda. Y empezó a tumbarla. Y le comenta. A mi hermana. Que él se encontró. Muchos frascos. Dijo. Yo me encontré. Muchos frascos. Así frascos. Como de. De mayonesa. O frascos esos de vidrio. Que ya ven que los desocupan. Y los lavan. No sé. Que traían adentro fotografías. Pero que también traían. Como cosas viscosas. Como un. Algo viscoso. Por dentro. Oscuro. Y él. Le dio miedo. Cosa que mejor la volvió a ver. Los volvió a aventar. Los frascos. Dice que eran como cinco frascos. Que los volvió a aventar. Y que. Que hasta mi hermana. Les dijo. Ande. Dijo. Y por qué no te fijaste. Quienes eran los de las fotografías. Y dijo. Muchacho. Dijo. A mí me dio tanto miedo. No agarrarlos. Y no agarrarlos. Así. Con las manos. Sin guantes. Sin nada. Dijo. Que mejor los aventé. Dijo. Ni siquiera me fijé. Dijo. Pero se veía. Que traían fotografías. Eso. Eso viscoso. Y que traían como. Papelitos. Pero el muchacho no quiso ver. Pues le dio. Miedo. Le dio miedo. Yo creo. Mirarlo. Por eso les digo. Que pues existe. Que mucha gente es mala. No sé. Cómo se mete. Si por el lado del río. Ya que por enfrente. Pues está bien cerrado. Con candado. Y tiene hasta un portón muy alto. Yo pienso que por el lado del río. La gente se mete. Pues ahorita malamente. Esa casa les digo. Ya está sola. No hay nadie. La dueña ya falleció. Los hijos. Pues unos están acá. En este lado. En parte de Estados Unidos. Y otros están en otro municipio. De ahí de. De ahí de Durango. Pero yo no he visto. Que nadie vuelva. Como que esa casa se queda sola. Ni la venden. Ni tampoco. O sea. No han hecho nada. Pero pues les digo. Ahí aprovechan. A ir a hacer sus cosas. Y hay muchas casas solas. En las que. Pues las brujas. Hacen. Y deshacen. Sus fechorías. Así como. En el cerro. Se van a muchas partes. Como. Son municipios donde nadie las ve. Andan las mujeres ahí. Y les digo. Porque una vez también. Mi mamá y yo. Veníamos. Les digo. Yo era niña. Veníamos de la casa de. De mis abuelos. De allá del cerro. Y yo. Nosotros vivimos en el centro. Mi casa está en el centro. Entonces. Veníamos. Y ella. Saludó. A una señora. Y ahí. Antes de que la saludara. Estaba. Como. Una labor. Si saben lo que es una labor. Donde hay hierbas que plantan. Pues algún tipo de. Ya sea sorgo. Maíz. Tomate. Lo que sea. Tenía como unos alambres de púas. Eh. Entonces. Mi mamá saluda a la señora. Y esos alambres de púas. Siempre se podían desatar. Como. Con una. Un tipo. Bubarrote de madera. Mi mamá la saludó. Saludó a la señora. Le dijo. Buenas noches. Eran aproximadamente a las once. Más o menos diez. Entre diez y once de la noche. Y. Eh. Le dijo a mi mamá. Buenas noches. La señora. Dice mi mamá. Que traía como. Yo la vi. Pero mi mamá. No. Yo no me fijaba tanto. Mi mamá. Traía. Dice que traía un rebozo. Enredado en la cabeza. Y ella le saludó. Y le dijo. Buenas noches. Y la señora. No le contestó. Pero dice mi mamá. Que la señora. Ni siquiera abrió. El alambre de púa. La puerta no la abrió. Sino que como que la traspasó. La traspasó. Mi mamá se asustó. Y me agarró de la mano. Y le caminamos más rápido. Para llegar a la casa. Así que no sabríamos. Que era. Si una aparición. O una bruja. Les estoy contando. Estas anécdotas. Porque ya ven que. Pues los abuelos de antes. Platicaban. Ya ven que. Le platicaban a sus hijos. Y luego sus hijos a sus hijos. Pero hay cosas que. Pues le pasaban a mi mamá. Así como. Ahí por la calle. De con nosotros. Que le digo. Yo tengo un hermano. Que le gustaba mucho tomar. Y. Pues. Cuando no volví a la casa. Mi mamá siempre se preocupaba. Mi mamá siempre. Le pedía. Mucho a las ánimas. Del purgatorio. Que. Mi hermano regresara. O siempre. Le pide a ellas. Que. Que cuidaran. Que cuidaran. A mis hermanos. O a uno. Pero a él. Principalmente. Porque a él. Le gustaba mucho tomar. Entonces. Dice. Que una vez. En la madrugada. A la madrugada. Eran como. Las dos. Más o menos. De la mañana. Ella se asoma. Y ve. A ver si mi hermano viene. Pero ella se queda parada. En la puerta. Se queda parada. En la puerta. Y no mira. A nadie. Pero de repente. Ya se quedó. Un ratito. Esperando. Y dice. Que como. A unos poquitos minutos. Dice. Que venía una señora. De negro. De allá. Para el lado. De digamos. Derecho. Y otra señora. Del lado. Izquierdo. Vestida de blanco. O sea. Eran una de blanco. Y una de negro. Entonces. Ella se metió rápido. A la puerta. Y se quedó afuera. Mirando. Como está oscuro. Ahí. No se ve. Sino que alcanzó a ver. Que se cruzaron. Una y otra. Se cruzaron así. Por la banqueta. De frente de mi casa. Nada más. No nos dijeron nada. Ni nada. Nada más se cruzaron. Pero era una mujer de negro. Y otra de blanco. Cosa rara. Ella nunca supo. Quién era. Ni qué era. Pero siempre. Que pedía las ánimas. Del puratorio. En menos de media hora. Mi hermano. Llegaba a la casa. Y así. Muchos sabemos. Que hay historias. En los. En nuestros pueblitos. Que anteriormente. Pues la policía. No hace nada. Actualmente. A veces tan poco. Porque lo pagan. Porque no los atrapen. O no les haga nada. Pero en aquel tiempo. Dice que ya. En el tiempo. Pues. Yo creo todavía no nacía. Yo no sé. Pero sí comenta a mi mamá. Que. En aquel tiempo. Cuando todavía era lote. Valdío. Pero sí estaba a la calle. Y no estaba. De hecho. Cuando yo estaba chiquiría. Todavía no estaba ni pavimentado. Había. Un señor. Que venía de un baile. Y que a ese señor. Lo venían siguiendo. Unos. Digamos. Gente que. Que desvive. Que desvive a la gente. Este. No sé si. Andaban mal los pasos. O. O por haber bailado con una muchacha. No se sabe bien. Pero. Que ahí por mi casa. Que les digo. Que comienza. Venía en caballo. Comienza. De la casa que les digo. De. Está muy alta. Donde estaba el señor. Tanda teniente. Casi enfrente de mi casa. Pasa a la casa. Enfrente de mi casa. Y la otra casa que sigue. Que es de otro tío. Que también ya falleció. Ahí llegan. Y lo desviven. Y le dan. Pues varios impactos. Impactos. Los desvivieron. Y. La pared. Digamos. Que se llenó de. De líquido. Entonces. Actualmente. Muchas veces. En la noche. Se escucha el andar de un caballo. Que parte de ahí. De la casa que les digo. De la. Como a tres casas. Comienza a andar. Y no se escucha nadie. Más que las. Las. ¿Cómo se llaman? Las del caballo. Las patas del caballo. Nada más se escuchan. Y llega. Ahí se. Llega. A la casa de mi tío. El ruido. Que es ahí donde. Donde lo desvivieron. Por eso les digo. Que por eso. Hay muchas apariciones. También lo que a mí me sucedió. Ven que anteriormente. Las casas. Tenían los baños afuera. Que tenías que ir. Si te andaban la noche. Tenías que salir. Al baño. Entonces. Pues yo tenía lo que era el patio. De atrás. Donde está el área del corral. Que les digo. Que también sucedieron cosas. En el relato anterior. Acá. Enfrente. En la calle. No sé por qué. Yo prefería siempre. Ir al de la calle. Porque como ya mi casa. Ya tenía. Cerrojos. Ya no estaba. La barra chiquita. Ya estaba grande. Con barrotes. En ese tiempo. Estaban construyendo la calle. Construyendo es. Que estaban poniendo. El drenaje. Drenaje municipal. Para que. Pudiera pasarla. Pues por ahí va. Entonces. Me acuerdo. Que esa vez. Eran las doce de la noche. Y a mí. Yo salí. Y escuché. Unas cadenas arrastrar. No sé si han escuchado. Ustedes. Que. Que se escuchan las cadenas. Que supuestamente. Es porque. Pues anda algo malo ahí. Y les ha sucedido. Yo sé que alguno de ustedes. Pero yo escuché clarito. Pero a mí no me daba miedo. Entonces lo que hice yo. Fue asomarme. Y como estaban los pedazos de tierra. No tenía ni afluencia. Para que pasaran carros. Ni nada. Y estaba muy sucio. Y yo me asomé. Pero no se veía absolutamente nada. Todo oscuro. Más que eran lámparas prendidas. Pero no había nada. Pero también me tocó escuchar. Ese tipo de cadenas. Hace poco. Antes de que. Mi mamá se fuera. Oye hiciera. Mi hermano. Me platicó que. Que él salió al patio. A cerrar la puerta de su cuarto. Para poder quedarse con mi mamá. Ya que ella estaba enferma. Y vio una bruja. Como un pájaro grande. Como dice que estaba como de un metro. Que no me volteó a verlo. Y mirado. Pero a él nada más se le quedó viendo. Ni siquiera resonó. Ni nada. Ni él tuvo miedo. Tampoco. Y que sola se. Se fue y voló. Pero yo. Yo también me acuerdo que. Cuando estaba en el colegio. En la preparatoria. Estábamos. Fuimos a hacer una tarea. Hacia una carretera. Ahí vivía otra de las compañeras. Otra amiga. Que teníamos que hacer un proyecto escolar. Entonces. Pues anduvimos por aquel lado. Y se nos ocurrió ir como a un parquecito. Donde hay columpios y todo eso. Pero también para hacer las grabaciones. Como yo hacía las grabaciones de. Pues de ese tipo de proyecto. Porque lo teníamos que entregar en cassette. En aquel tiempo existía el cassette. Nos fuimos así como. Sobre la carretera. Y así donde había lugares solos. Como nada más había como puertas. Para entrar hacia las labores. Que estaban en las orillas. Y me acuerdo que yo estaba grabando. Para que no se escuchara ningún ruido. Sabemos que. Pues ahorita. Si se escucha mucho ruido. Cuando platicamos así. Pero anteriormente. Que las personas que saben como locución. Saben hacer. Ese tipo de efectos. Para que nos escuchen. Pues nosotros teníamos ese modo. Ya cuando ya íbamos terminando. Este. Dijimos. No. Pues ya. Ya es hora de irnos. Era alrededor de las 7 de la noche. Casi por oscurecer. Cosa que tampoco los papás nos dejaban ir tan noche. Entonces este. Mi prima. En ese tiempo. Pues tenía yo esa prima. Con la que me juntaba. Esa prima ya también falleció. Tenemos como alrededor de unos 16 años. 17 por ahí. Y. Las 3 que andábamos. Y una amiga. Que vivía por ahí mismo. Que ya luego. Luego llegaba a su casa por ahí. Nosotros teníamos que caminar. Todavía como 2 kilómetros. Para llegar a la nuestra. Y. Vimos. En la carretera. Vimos como. Un tipo pájaro. Pero no sé si era como. Ya ven que las auras. Que les dicen auras. Así sopilotes. Pero se nos hizo mucho más grande. Que un sopilote. Mucho más grande. Que me dijeron como. Alrededor de un metro. Más o menos. Aproximado. Y nos asustamos. Nos asustamos. Pero. Como yo era la más machota. Digamos. En ese tiempo. De las 3. Yo le hacía como. Aventaba piedras. Y no volaba. Nomás se me quedaba mirando. Y le quería asustar. Pero no voló. Por eso les digo. No sé. De qué tamaño exactamente. Son las brujas. Ya que yo. No las he visto. En pájaro. Convertidas en pájaro. No las he visto. Pero si las he escuchado. Chiflar. Ahí. Ya ven que les platiqué. Yo de una. Hermana. Que falleció. También. Joven. A la que yo cuidaba. Y últimamente. Falleció la mayor. Y mi mamá. También. El año pasado. Entonces. La más chica. Bueno. La que seguía de mí. Un poquito más grande. Que yo no. No tenía. Pues por qué fallecer. Cosa que pienso yo. Que le hicieron algo. Y yo. Tenía muchos sueños premonitorios. Entonces. Les voy a contar. Como platicó el profesor. Saludos. Que. Los sueños premonitorios. A veces. Si son. Verdaderos. Pero como él. Soñó. Cosas bonitas. Así. De que se veía. Dios. O ángeles. Yo no. Yo al contrario. Yo sueño. Cosas feas. Oscuras. Negras. Como soquete. Este. Ahí. Muchas veces. Me acuerdo que. Que yo soñaba. A una señora. Esa señora. También ya murió. Esa señora. Vivía a la vuelta de. De mi casa. Digamos. Como si fuéramos. Para el río. Y tenía. Mala reputación. Decían que. Pues era una bruja. Yo una vez. La soñé. Que ella decía. Que. Se iba a llevar a mi mamá. Y yo le decía. Que no. Yo molesta. No te vas a llevar a mi mamá. Y no te vas a llevar a mi mamá. Y yo soñé. Que iba yo a buscar a mi mamá. Con otra vecina. Y que le iba y le tocaba. Y le preguntaba a la vecina. Por mi mamá. Y decía. No. Que ella ya había salido antes. Que ella se había ido a la casa. Pero no. No veía yo. Ella. Mi mamá. No había llegado a la. A la casa. Entonces. Este. No sé por qué. En el sueño. Se me ocurrió ir con esa señora. Aquella bruja. Entonces. Yo entré a su casa. Entré a su casa. Y la agarraba. Yo en brazos. A mi mamá. La agarraba. Como si fuera una bebé. No sé por qué el sueño. Pues. La sentía yo ligera. Y me la llevaba hacia la casa. Y le decía yo. No te la vas a llevar. Ni no te la vas a llevar. Después de. Como tres días. Tres días de. De que yo tuve ese sueño. Pues ya se lo platicé a mi mamá. El siguiente día. Pero mi hermana. Tenía como internada. Como. Como doce días. En ese tiempo. Doce. Once días. Tenía internada. Y que me acuerdo. Que la bruja decía. Que si se la iba a llevar. Que si iba a llevar a fuerzas. A mi mamá. Que la iba a hacer sufrir. A mi mamá. Así dijo. Entonces. Como a los doce días. Que mi mamá. Mi hermana. Perdón. Estaba internada. Esa señora murió. Me. Me mandó un mensaje. Mi mamá. Pues casi todos los días. Yo hablaba. Diario de aquí. Y me dijo. Oye. ¿Qué crees? Dijo. Ya se murió. Tal persona. Y se me hizo extraño. Y le dije. Bueno. Pues ni modo. Pues que Dios le haya dado su. Pues que Dios la reciba. Si la tienen que recibir. Y para descanse. Y pues el pésame. Que no da. Total. Que a los tres días. Que esa señora fallece. Fallece mi hermano. Entonces. No sé por qué. Me vinieron a mí las palabras. Cuando dijo. Voy a hacer sufrir. Dijo. Si no me llevo a tu mamá. Voy a hacer sufrir a tu mamá. Y total. Que. Pues ella se llevó a mi hermana. Pienso yo. Porque ya ven que dice. Que tres personas que fallecen en el municipio. Este. Siempre seguidas. Ya en. En. Tiempo. Como esa señora. Le digo que era bruja. Tiene un hermano. Ese hermano. Se juntaba mucho con mi hermano. El que. Les digo que toma. Y allí están sentados. A veces afuera. Y ya después de tiempo. Le dijo. Ese señora. A mi hermano. Que si le ayudaba. Pues a limpiar. A limpiar la casa de la señora. Porque pues la había dejado ahí. Sola. Y pues se las. Que si le ayudaba a quitar todo. Para. Para construir. Para remodelar. Digamos. Y eso pasó como. Cuando falleció mi hermana. Fue como hace ya. Como casi tres años. Va a cumplir. En septiembre de este. Cumple tres años. Y a los poquitos meses. Después de eso. Le dijo mi hermano. Que el señor. Como al mes. Que se le ayudaba. Mi hermano. Dice que él se metió. A la casa. Y empezaron a limpiar. Entonces a mi hermano. Se le ocurrió. Asomarse al cuarto de la señora. Y dice que en el cuarto de la señora. Tenía como. Como un altar. Ahí con un espejo. Y pegado. Muchas fotografías. De diferente gente. De diferentes personas. Y que tenía veladoras. Y santos. Y así. Que tenía cosas ahí. Fuertes. Como monos. Dice que también tenía monos de trapo. Eso dijo mi hermano. Que él había visto. Y como al hermano. No le dio vergüenza. O que mi hermano viera eso. Pero si mi hermano. Dice que asomó a ver eso. Y también le preguntaron. Que si no se fijó. A quienes tenía ahí de fotografías. Y tampoco dice que se fijó. O sea. Que malo que. Tú entras a una parte. Y tienes oportunidad. Pero ni siquiera te fijas. Y es lo malo. Entonces eso fue lo que. Lo que sucedió. El primer sueño en promonitorio. Que yo me acuerdo mucho. Fue. Cuando yo tenía 24. Que era cuando le digo. Que soñaba mucho a mi prima. A esa prima con la que yo estaba. Hacia mis trabajos. De la prepa del colegio. Y entonces ella. La soñé durante toda una semana. Pero lo que tiene que su familia. Era muy. Muy seria. Como que no sacaba nada de la luz. Como que no querían que uno supiera. Entonces yo. Tuve muchos sueños diarios. Con ella decía. Pues por qué la soñó tanto. La soñaba. Que nos íbamos a pasear para un lado. Para otro lado. Andábamos en diferente rumbo. Total que me acuerdo que. Como el séptimo día. La soñé que. Que andaba yo. Que era como yo. Como una. Heroína. Que volaba sobre el cielo. Y se siente bien chido volar. Déjenme decirles. Que quien ha soñado que. Que vuela. No hombre. Que bárbaro. Estaba bien chido. Se siente bien padre. Bueno. Soñaba yo que volaba. Y que iba desde aquí. Desde donde yo vivía. Desde bueno. Desde allí. Donde vivía en mi municipio. Hasta la ciudad de Durango. Me iba volando. Y que hasta me acuerdo. Que veía los carros así. Veía los carros. Yo para abajo. Y que cuando llegaba. La feria. Era la feria. En ese tiempo. En Durango. Que me decía que. Que porque había llegado. Tan tarde. Y era para julio. Más o menos. Aproximado. Y la feria empieza. En julio. Entonces. Yo soñaba. Que iba entrando a la feria. Y que me bajaba. Y que veía. Muchísima gente. Y compañeras de la universidad. Que estaba en ese tiempo. Entonces. Enfrente de nosotros. Veíamos una muchacha. Que es la esposa. De un ex novio. En ese tiempo. Mío. Entonces yo. La veía. Pero yo la veía. Como con la piel pegada al hueso. Y se me hace tan raro. Y le decía yo. Mira. Porque ella la conoce. Le decía. Mira. Dije. Ahí está esta muchacha. Tiene su piel pegada al hueso. Le digo. Se ve bien rara. Porque se verá así. Dice. No sé. Pero estoy enojada contigo. Me decía ella. Le decía yo. ¿Por qué? Le decía. Porque llegaste tarde. Le decía yo. Pero ¿por qué llegué tarde? Yo no llegué tarde. Sí. Que yo te necesitaba. Y tú no llegabas pronto. O sea. Como que yo. Por estar en otro lado. Salvando gente. Yo la descuidaba a ella. Y total. Que en eso empezaba. A inundarse. Ahí donde estábamos. Sentadas. Como en la plaza de toro. Pero que. Se veía agua chocolatosa. O sea. Se empezaba a impregnar. Y a llenar hasta arriba. Y yo lo que. Yo era la única. Que podía volar. Nadie podía. Y yo no podía salvar a muchísima gente. Que estaba así alrededor. Pero esa muchacha. Estaba cerca de nosotros. Total. Que a la tarde. Amaneciendo ese día. Mi hermano que me avisa. Fue que. Me platicó. Que ella había muerto. Entonces. Esos son sueños premonitorios. Pero de esa manera. Muy. Muy fuerte para mí. O sea. Agua chocolatosa. Que no me gusta soñar. Porque yo sé. Que significa enfermedad. Igual como la carne. Carne molida. Carne humana. O animales. Desvividos. También. Otro de los sueños. Que puedo decir. Premonitorios. Viene siendo. Otra prima. Que falleció. Como hace dos años. Fue un año después. De que mi hermana falleciera. Bueno. Esta prima. Yo soñaba mucho. Ahí por la casa. De mis tíos. Que les digo. Que era la casa. De mis abuelos paternos. En el antiguo relato. Detrás. Está el río. Una labor. Y el río. Entonces. En esa casa. Me acuerdo que yo entraba. Y veía muchas albercas. Pero eran albercas sucias. Entonces. Yo me acuerdo. Que iba por el río. Y así en el río. Yo veía mucha ropa. De niña. De niño. De persona. Tirada. O sea. Como. Como. Yendo por el río. Entonces. A mí me daba mucho miedo. Porque era ropa. Pues que yo quizá conocía. Y me daba mucho miedo. Ay. Se me va a ir la ropa. Como una inundación. Pero yo soñaba. A mi prima. Que en ese rato. Yo platiqué con. Con esa prima. Que hacían comida. Que me decían. Que vamos a hacer un asado. Que vengase a comer. Y no sé qué tanto. Soñé a las hijas de ella. Pero en sí. Mi sueño. Se recalca con esa prima. Yo la veía mucho. Que decía. Mire. Que venga a comer. Y que. Para que le lleve un plato a mi. A mi tía. O sea. A mi mamá. Y que. No sé qué tanto. O sea. Platicábamos ahí en el sueño. Mucho. Total. Que fueron como. Cinco días. Eso fue poco. Cinco días soñando lo mismo. Soñando lo mismo. Agua sucia. Chocolatosa. Y a mi prima. Agua sucia. Chocolatosa. Y a mi prima. Y platicando con ella. Entonces yo me acuerdo que. Al siguiente día. Yo despierto. Y. Veo. En mi. En mi celular. Un mensaje. De una amiga. Que casi ni me escribe. Nomás cuando se le ofrece. Me dijo. Oye. Dijo. ¿Sabes cómo está? Me dijo el nombre de. De una niña. De la hija. De una de las que no iba en el viaje. Dijo. El nombre de esta muchachita. Dijo. Es que. Pues yo sé que está estudiando en Durango. Pero. Se quedó muy mal. Y que no sé qué tanto. Y yo. Dice. Pero. ¿Qué pasó? Dijo. Es que. Acaba de desvivir. Pues me dijo el nombre de mi prima. Dijo. Se desvivió. Acaba de desvivir tu. Tu prima tal. Dije. ¿Qué? Dijo. Sí. Dije. No. ¿Cómo? Dijo. Sí. Iban de. La carretera. Dijo. Y se salieron. Y ella. Pues ella fue la que. La que desvivió. Y me mandó una fotografía de las noticias. Que habían subido esa. Pues esa imagen. Yo no sabía. O sea. Supuestamente. El accidente había sido a las 6 de la mañana. Y yo me vine enterando casi como al mediodía. Entonces se me ocurrió marcar. A mi mamá. Y le dije. Oiga mamá. Si es verdad. Lo de esta prima. Dijo. Sí. Dijo. Es verdad. Mi mamá estaba bien triste. Bien aguitada. Pues ya que era una de las primas que siempre le llevó comida a mi mamá ahí. Mientras estuvo. Entonces estaba bien aguitada porque era como otra hija para mi mamá. Ya que los papás de mi prima habían fallecido años antes. Pues ella navegaba a mi mamá ahí de vez en cuando. Cuando estaba yo o no estaba yo. Trabajando fuera. Trabajando fuera. Y ella siempre iba y le llevaba algo. Y siempre fue una prima muy buena gente. Entonces yo no sé si las personas que son buenas personas porque se tienen que adelantar. Igual. Igual con mi hermana. La que falleció un año antes. Les digo que pues lo de la señora esa bruja que soñé. Pero también ella siempre tuvo mucho miedo de que a su esposo se lo entregaran mal. Y una vez yo soñé a mi hermana pues en una caja pero pues en diferentes partes. Ya saben cómo o sea estaban las estaba que esa palabra no se puede decir aquí. Pero estaba como los carniceros de Hanna a los animales. Mi hermana también así las venía enterrada. Y me acuerdo de que Armando había subido una algo así que subió hace poco lo que vimos en brujerías. A una muñeca que estaba así de sus manos y pies. Hace cuenta así a mi hermana pero estaba metida así en una caja. En una caja no era caja de desfallecidos sino una caja normal. Entonces yo pienso que yo soñaba mucho eso con ella. Y de ahí empezó cuando ella decía que se sentía mal. Pero fíjense que últimamente yo he tenido muchos sueños con personas que han fallecido. Muchísimas. Muchísimas del pueblo y con mis hermanas, con mi mamá. Sueño con todos ellos. Otro de mis sueños premonitorios creo yo. Que son premonitorios o yo creo porque yo siento que va a pasar. Ya ven que ya les dije que mi hermana mayor falleció el año pasado al igual que mi mamá. Ella, yo tenía muchos sueños. Pero el esposo de ella tuvo cáncer en una parte de su cara, en la boca. Y yo soñaba mucho que iba para su casa. Les digo que soñaba la casa de mis abuelos y de ahí me pasaba a su casa. Pero en un cuartito de su casa, todos los días, duré como una semana soñando eso. Que todos los días iba y que me metí en un cuartito. Y esa hermana era muy limpia. Era de las que limpiaba los bajos hasta mirándolos por arriba para que no tuviera nada. Veía yo muchas arañas. Y todos los días que yo iba soñaba arañas. Arañas negras, arañas feas. O sea, en su cuartito. Entonces yo le platicaba. Y siempre que hablaba por teléfono, le preguntaba por mi cuñado. Porque yo pensaba que el que estaba enfermo era él. Le decía, oye, porque soñaba mucho. Lo soñaba mucho a los dos, de hecho. Le decía yo, oye, ¿y mi cuñado cómo está? No, que está bien. Oye, no está enfermo. No, pues no está enfermo. Como ella siempre fue muy ágil para caminar y hacía las cosas bien. Ella cuidaba a mi mamá mientras estuvo malita. Antes de que mi mamá se fuera también. Ella no se miraba enferma. Pero ella se le miraba a su estómago abultado. Y mi hermana, una de mis hermanas mayores, también le decía que se tratara. Pero les digo, yo duré todo el tiempo soñándola. Que había muchas arañas por su casa. Le decía, oye, ¿por qué hay muchas arañas? Y yo andaba en el cuarto y telarañas y arañas. O sea, siempre soñé todo eso. Y yo preguntaba siempre por mi cuñado pensando que él era la enfermo. Y después de días, que le digo que como a los seis días que yo soñé todas esas arañas. A ella la operaron y pues no soportó la operación. Y pues también ahí quedó. Yo pienso y creo que sí son tipo de sueños. Porque sueño, así sueños fuertes como en este caso soñarañas. Con mis otras primas soñé agua chocolatosa y suquete y el río como inundación. Y a ellas, en específico, las vi ahí en el sueño. Y esas personas que yo vi son las que se han desfallecido. Quizá muchos de ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los sueños? Que ya se volvió sueños en lugar de relatos. De relatos, pero si se fijan este tipo de sueños, también tienen que ver con ese tipo de relatos. ¿Por qué? Porque son cosas que tú estás soñando paranormales, que es de la mente, y resultan. Son cosas que te están avisando que van a pasar, pero no sabes exactamente qué van a pasar. Otro de los sueños premonitorios fue de una compañera de sexto año, que yo ni siquiera hablaba. Porque son compañeras que se creen de la alta, digamos. Si a uno nos ha tocado que mucha gente nos hacen bullying, por eso que ellos se creen de mucho dinero. Y a veces no tienen. A esa compañera se le murió su papá en el río, se desvivió en el río en aquel tiempo cuando creció. Pero ese sueño que tuve con ellos, ella está aquí en Estados Unidos, en una parte de aquí. Yo soñé que me juntaba con ellos, con ella y con el esposo. Cosa que nada que ver porque no es verdad en la vida real. Entonces, que andábamos paseándonos, y me acuerdo que siempre que nos andábamos paseando, había mucha lluvia y mucho soquete. Soquete, pues sabemos que es el soquete, así lodo, lodo. Y soñaba yo que me andaba paseando con ellos. Pero soñé toda una semana soñándolos y yo decía, achi, si por qué la sueño, si ni siquiera le hablo, si ni siquiera nos tratamos, si ni siquiera nada, de nada. Y ya, así pasó. Y durante varios días también. Entonces me acuerdo que el último sueño que tuve, el muchacho, que un muchacho, el esposo de ella, que me decía, me decía, oye, dijo, tú tienes contacto con mi esposa. Le decía yo, pues sabes que yo no tengo contacto porque, pues, bueno, obviamente no le hablaba, pero como que sí le hablaba en los sueños. Pero físicamente no le hablo. Pero la tenía de amiga en el Facebook, la tenía de amiga. Entonces, este, después de tiempo que les digo que yo me fui para el gimnasio, ese sueño me decía, o sea, actualmente, sin el sueño, perdón, me platicó, vi una fotografía donde estaba la familia que pedían ayuda para poder trasladar el cuerpo del esposo de esa muchacha compañera de aquí de Estados Unidos hacia su ciudad natal, a México. Y yo me quedé así, como que sorprendida. Dije, no, no puede ser. O sea, yo lo soñé tantos días en chocolate, lodo, lluvia, fea, fuerte. Y sucede que fallece el muchacho. O sea, ¿de qué se trata esto? No, no sé. Ese sueño me avisaba que le dijera, pero les digo, yo no tenía, pues, comunicación con ella. Sino que después de tiempo que les digo que yo empezaba a soñar, pero al esposo ya desvivido, ya desvivido, me decía que yo sí tenía oportunidad que le dijera a ella que la quería mucho, que la amaba, que él estaba ya bien y que siempre la iba a amar. Pero yo no quería decirle por qué me iban a pensar que yo estaba loca a juzgar de lo que dije. No, no, no puedo decir nada. Sino que solamente le platiqué, pero a una comadre prima de ella, que iba conmigo al gimnasio en ese tiempo. Entonces, cuando yo me vine para acá, pasaron como dos años, más o menos, sí, dos años. Falleció mi hermana y ya había pasado lo de este muchacho en la pandemia. Y entonces se me ocurre, bueno, éramos amigas en el Facebook, se me ocurre mandar un mensaje, que cómo estaba. Y así empezamos a platicar por el teléfono. Y le platiqué el sueño. Pero lo que les digo, ella siento que ya me juzgó loca, porque yo todavía tenía sueños con este muchacho que le dijera que la amaba. Entonces, al final de cuentas, yo platiqué, pues un ratito que ella me platicaba algo, yo le platicaba algo y así y así. Entonces, ella se hizo, hoy es novia de un premio mío. Y ella me mandó un mensaje que había ido al sepelio de mi mamá, porque también falleció mi mamá el año pasado, como les había comentado. Al sepelio ya le agradecí y todo. Es cuando empezamos a platicar del muchacho, de su ex pasado, porque tuvo dos hijos con ese muchacho, el esposo que falleció. Entonces, yo le dije, no, pues es que así y así. Le platiqué de los sueños. Pero cuando le platiqué de los sueños, me dejó en visto. O sea, como que ella no creyó en nada. No creyó o me juzgó loca. Pero les digo, pero es que yo tengo ese tipo de sueños. Y fuertes y fejos, que no me gusta tenerlos. Y hasta después le dije de tiempo que lo que yo soñaba a su ex esposo, que él le decía que la hacía amando, que siempre la iba a amar y que le echara muchas ganas. Nada más eso fue lo último que le dije. Y ya, me dejó en visto y ni siquiera me comentó ni nada. Bueno, esa misma compañera, que les digo del esposo, estuvo conmigo en la primaria. Estuvimos en la primaria. Pero una anécdota que recuerdo con ella fue en sexto. No me pasó a mí, sino le pasó a ella. En sexto año, me acuerdo que la maestra que nos daba en la mañana había pedido una incapacidad, porque se había tenido a su hijo. A su hijo más chico, creo. Entonces, en la tarde, teníamos que ir nosotros. El único grupo que iba de tarde éramos nosotros, el sexto año. Y la maestra de quinto año de la mañana se quedaba para darnos clases a sexto año, para no quedarnos sin maestra. Entonces recuerdo que esa muchacha, nosotros salíamos como a las seis de la tarde, y ya saben que como a las siete oscurece. Pero a las seis de todos modos ya se ve como que el sol ya se va ocultando por ese lado donde estaba la escuela. Y ella pide permiso para ir al baño. Entonces se fue para el baño, y que de repente ella regresa corriendo, llorando como no poder hablar. Si saben, como no puede hablar, ¿verdad? Que pasa es que se está ahogando. Y dicen, ¿qué tienes? Y empieza a llorar fuerte. ¿Qué tienes? Y no podía. Ella dijo, es que vi una cara. Ella dijo cacariza, pero que en los baños se había visto como una cara, digamos, deforme, con fuego, porque no sé si aquí se puede decir esa palabra, con fuego, o sea, quemada. Y eso fue lo que a ella le pasó en la escuela. Pero quién sabe si será verdad, porque según esa área de la escuela, era un rastro. Y un rastro sabemos que es donde, donde pues, ¿cómo se dice? A los animales los desviven, y ya es donde van a vender la carne en las carnicerías. Y eso fue lo que a ella le sucedió. O sea, son anécdotas que les pasan también a otras personas. Bueno, para finalizar, digo que ahí en mi pueblo, de donde soy yo, del municipio de Durango, si existen como en otros lugares. Yo sé que en varias partes y todos de nosotros tenemos anécdotas por contar, aunque sean pequeñitas, chiquitas, pero sabemos que han sucedido. Amigos míos que siempre iban de Torreón a la ciudad de Durango a visitar a otros familiares, son conocidos. Sí platicaban que ahí por, como hay un entronque para entrar hacia mi municipio, ahí en la carretera de Torreón hacia Durango, ahí es de un entronque, y hay mucha gente que me dice, no, me dice que nosotros vamos pasando, que venimos de regreso para Torreón. Dijo, siempre vemos bolas de fuego. Dijo, y exactamente es en tu municipio. Ahí es donde se aparecen. No digo mi municipio, pero ellos me dicen específicamente tu municipio sale en bolas de fuego. Y también, ¿por qué lo creo? Porque también ahí mismo hay un lugar que se llama Cuesta de las Pastoras. Y así Cuesta de las Pastoras es donde mucha gente van a hacer sus rituales, que dejan fotografías, que dejan muñecos enterrados. No les había platicado que una anécdota que cuando estuvimos en el colegio, mi prima, la que se desvivió, la que les digo que soñé, la del colegio, la que se desvivió en Durango, me dijo que ella siempre veía así cosas, de que muñecos y no sé qué tanto. Y una vez estábamos ahí construyendo como unas arquitecturas, unos monumentos, digamos, en el colegio, cada quien íbamos de representativos del municipio de nosotros. Y a nosotros nos tocó construir uno de ellos. Y nos tocó juntar piedras, las piedras, porque íbamos a armar esa construcción. Entonces esa vez donde andábamos armando piedras, los profes nos dejaron salir hacia la calle, por el colegio, por la prepa. Y mi prima y yo andábamos ahí. Entonces lo que a ella se le ocurrió es voltear y en la zanja miró un muñeco de trapo y tenía alfileres. Me acuerdo que ese muñeco era así como, no sé si ya estaba deslavado, pero se veía así como, como un color azul cielo, así como entre azul y gris, pero deslavado y tenía alfileres. Entonces mi prima se le ocurrió agarrarlo con la mano y le dije yo, no lo agarres porque puede ser algo malo. Y lo soltó rápido en una zanja porque me acuerdo que estaban construyendo una zanja para poder agua también por ahí hacia el colegio. Y eso fue lo que nos sucedió. Y ahí está cerca de la prepa donde estamos, que está casi en la orilla entrando al municipio, lo que son las cuestas de las pastoras. Y yo no he ido porque nunca se me ocurrió ir para allá. Ya que pues yo no tuve novio de ahí muy chica, pues yo no me iba a esconder ni nada como muchas parejas quizá. Pero sí me platican gente y un sobrino que tengo que él una vez se fue para aquel lado con sus amiguitos del colegio cuando ya hace poquito en esto ya grande vían estos tiempos que se fue a fumar. Entonces pues allá por aquel rumbo andaban fumando y tomando y dijo que se escuchaban como unos lamentos como si fuera una llorona o algo así. Pero dice yo veía y escuchaba unos lamentos pero tenía mucho miedo que me fuera a picar una víbora también porque se escuchaban que los escabeles. Pero dice no, dijo llevábamos llevaban ¿cómo se llama? encendedores y que cuando prendió los encendedores dice que había veladoras acabadas y que veía así como como cosas ahí feas ahí enterradas como tipo de brujería. Entonces cosas que también en el panteón ha sucedido porque cuando yo iba a limpiar me acuerdo que no me andaba allá grande ni me iba a limpiar las tumbas siempre yo andaba de curiosa digamos y así como Armando veía cosas ahí de las que subió él yo siempre me tocó ver así que que bolsas negras cerradas arriba de tumbas o hay tumbas que ya están abandonadas pero se ven así quebradas no sé si se han visto tumbas que están abandonadas pero se veían quebradas se miraban huesos huesos humanos de la persona y también allá adentro veía mucha basura como bolsas de basura ahí tiradas yo me imagino que la misma gente que hace sus cosas va y lo echa ahí mismo entonces hay mucha gente que dice que quizá en un lugar santo no exista ese tipo de situaciones de que porque es un lugar santo como va de brujería es al contrario pero yo sí yo sí estoy segura ¿por qué? porque mi papá era carpintero él fue carpintero también él ya murió él fue carpintero y siempre iba entregando sillas hacia varios localidades de ahí del municipio y también a las colonias entonces dice que una vez le tocó ir hacia el lado del panteón entonces él ya venía anoche a veces llegaba anoche de aquel lado y que dice que en el panteón él se asomó así porque en aquel tiempo no lo cerraban como hoy hoy ya tiene uno que pedir permiso y cierran a las 7 de la tarde el día de hoy pero pues obviamente que para las personas que hacen ese tipo de cosas no es difícil porque ellas tienen como meterse y no hay vigilante ni quien cuide pero si lo cierran porque el señor que limpia vive cerca de ahí pero en ese tiempo no había total que mi papá dice que él se asomó y que miró a una señora y esa señora era conocida porque también ya falleció era conocida dijo yo vi a esta persona dijo y la vi que estaba haciendo con un conjuro dijo y levantaba como dice que la vio que agarró una bolsita y que agarró pero que ella tomó tierra de panteón o sea la agarró y la echó a la bolsa entonces por eso les digo que que si hay situaciones de ese tipo ¿se acuerdan que les había platicado de mi tío el que le pidió las escritoras a mi mamá pues con trampa él falleció como como en el 2019 más o menos aproximadamente no falleció antes antes de tiempo mi papá falleció en el 2018 pero a mi papá me acuerdo que lo velamos en la sala y a mí porque estaba haciendo frío eran en diciembre en un diciembre mi papá lo velamos en la sala a mi hermana la de la que les comenté de hace tiempo en el relato anterior que ella había fallecido que de una brujería y que la teníamos en el patio de atrás quedaba hacia el corral donde les digo que se apareció el pájaro que se escuchó el pájaro y se apareció ella me imagino yo que la brujería de ella porque mi mamá decía que se le escuchaba como un sapo en el estómago y mi hermana misma le decía que ahí tenía su estómago inflamado pero así como lo que subió esta vez pasada Armando de la panteón que encontraron el sapo que tenía este cosido el hocico cosido me imagino que a mi hermana le sucedió lo mismo entonces bueno regresando a lo de mi tío que le quitó las escritoras a mi mamá también él falleció más o menos antes que mi papá pero en ese tiempo estaba haciendo calor y la cochera de acá para quedarse a la calle de la casa ya estaba apta para poder que pudiera ser velado ahí pues y que pudiera entrar más gente que quisiera verlo entonces los hijos de mi tío querían que fuera velado en la calle de en medio o sea en la casa de una tía política pero los hijos de la tía política decían que era más factible en la casa de mi mamá ya que mi mamá era su hermana directa y pues él siempre fue a la casa de mi mamá más que aún después de que le haya quitado las escrituras él era bienvenido a la casa de mi mamá porque nosotros no éramos de maldad pero pues si se pasó mi tío con hacer eso el haberle quitado a mi mamá entonces me acuerdo que antes de que llegara su cuerpo yo me puse a arreglar ahí la la cochera de barril limpie todo lo acomodé como van ahí él pues las flores y todo que fuera ahí donde iba a estar el ataúd entonces total que ahí fue el sepelio de mi tío en la casa de mi mamá fue el novenario fue todo entonces en el jardín de con mi mamá teníamos un romero pero un romero grandísimo o sea un romero que crece no sé yo digo que eran ya como un metro y medio de alto y de amplio casi abarcaba todo el jardín estaba muy padre ese romero me acuerdo que se lo usaba mucho como para para el cabello para lo que se pudiera utilizar el romero y me acuerdo que ahí después de que pasó lo de mi tío al romero se secó se secó completamente después de que duró muchos años que ese romero estaba tan bonito después de lo que pasó mi tío el novenario se secó el romero y cosa extraña se nos hizo mi mamá dijo no pues es que está raro porque el romero había durado mucho cosa que no sabemos ni por qué sucedió otra cosa de que me sucedió de brujería digamos que fue cuando yo tenía muchas ganas de tener un bebé entonces yo anteriormente pues digamos que íbamos con brujos charlatanes no sabíamos que era un brujo real y un brujo charlatán pero una señora de ellas no me cobró me acuerdo que dinero pero me me barrió y me comentó que yo tenía un perrito que me había salvado de que me hicieran alguna brujería pero que totalmente no llegué a salvarme ¿por qué? porque me dijo no viste en tu casa dijo fuera de tu casa como una mancha llena de aceite dijo que estaba ahí dijo eso que estaba ahí dijo tú lo absorbiste dijo y tú estás trabajada pero yo me acuerdo que me asomé y cuando ya regresé de ahí me asomé y vi en el piso en una mancha oscura como aceitosa ahí en la menor entrada de mi puerta de mi casa que supuestamente me la iban a echar atrás del corral por mi casa pero que yo tenía ese perrito y que él me salvó de ello y que por eso vinieron por enfrente y me lo pusieron o sea hay tanta gente mala que hace ese tipo de cosas que yo no sé por qué no se cansa de hacer eso y yo sé que muchas compañeras mucha gente de aquí del auditorio ha contado muchas cosas muy padres y muy dolorosas cosas que les han hecho de brujería pero si es verdad entonces simplemente yo lo que hago es siempre todas las noches me pongo a orar últimamente porque pues dinero para estar pagando a charlatanas que me ha pasado varias veces como que ya no pero de que existe existe y pues hasta aquí mis relatos querido auditorio espero les gusten y puedan escucharme y pues esto es todo y saludos a todos y que tengan muy buen día buena noche hasta luego